La redacción de Arroyito Ciudad 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 esta nota. Gracias a todos. Primero es un gusto enorme para mí tener la posibilidad de estar con Juanjo. Podemos hablar de tantas cosas primero, pero vamos por orden, en esta posibilidad no es tener una entrevista. Juanjo, primero que nada, lo que dije recién, un gusto enorme estar acá, estar hablando contigo y el gusto es volverte a ver. Sí, después de mucho tiempo, Fer, gracias por venir, por acompañarme tanto tiempo en los inicios de mi aventura en solitario en la música, en los cines del 2010, ¿te acuerdas? Que Raulito Ciudad transmitió cada uno de los shows, fue muy vital para esa época y la verdad que tengo el mejor de los acordes que era un gusto volverte a ver y dar el disco antihéroe que mi primer disco musical, que vos sabés que trabajé demasiado para obtenerlo, que costó mucho el sacrificio y que dio sus frutos, más de los que yo imaginaba y estamos ahora transitando la ruta de la música, llevándolo a pasear, con la banda o sin la banda, con mi piano, por ahí, y ya grabando lo que se viene, así que con grandes disfrutas aquí, otro, así que te agradezco estar en casa. Digo, ha pasado un tiempo y es un poco saber y conocer cómo es el hoy, qué te ha tocado pasar, hablábamos recién de lo que tiene que ver con el material y todo lo que pasa entre medio, que es para poderlo armar, para poderlo poner, para ya tenerlo, para que la gente lo pueda disfrutar, que digamos, en la actualidad, sí, podemos hablar, pero sí ha habido un tiempo ahí entre medio que nos gustaría saber un poquito cómo está. Pasó mucha agua debajo del puente, sí. Bueno, a ver, desde el 2013 yo estoy en Rafaela, en Santa Fe, nos fuimos con la familia allá, bueno, con mi trabajo, mi vida allá. La verdad que estoy muy tranquilo, necesitamos también un poquito un cambio de aire, decidí frenar en ese momento, en el 2013, los proyectos musicales durante unos meses, y a los pocos meses que me instalé, ya empecé, bueno, ya a trabajar nuevamente en la edición de lo que fue antihéroe. Y la verdad que desde que salió el disco, a ver, en el 2013 empecé ya a trabajar en la edición, y ahí es un proceso muy largo, porque yo lo tenía grabado, en el 2013 hay trámites que hacer, Sadaika y Capif, edición de tapa del arte, millones de cosas que los músicos, por lo general detectan, lo que es trámites, pero las tenía que hacer. Y obviamente lo económico, no es fácil hoy en día, ni lo era hace 3 o 4 años atrás sacar un disco, y más en material físico, es decir, con el CD en mano. Así que me puse a trabajar con muchísima paciencia, con el apoyo de la familia, obviamente, y recién para el 2016 lo pude sacar. Pero estoy viviendo allá muy tranquilo en Rafaela, hace 6 años ya, desde el 2013, con los chicos enormes, el Francisco que vos habías en el cine con los compañeros, hoy tiene 11 y mide un metro y pico, es un animal, Malena que tiene 7, están enormes y ellos crecen, uno se pone viejo, pero no una buena, están felices los dos, saludables, así que no me quejo y acompañándome también cada tanto en alguna que otra aventura, me acompañan a grabar o a tocar, cuando voy por algún bar a tocar con mi piano y la verdad que me pone un gran momento en la historia. Digo, lo que vos mencionabas recién, que lindo, porque a nosotros nos tocó vivir hace muy poco tiempo, un show en lo que es, podríamos decir, el Teatrillo Municipal con la presencia de Río Sagrado, Pablo cantando con su hija, cuando rebobinamos lo que vos decías recién, el tiempo y nos acordamos de aquellos recitales donde se los veía corretear a los chicos y bueno hoy también siendo parte ¿no? Si, si, la verdad que si, porque ya están al tanto de todo lo que hace el padre, entonces, no te digo que estén todo el tiempo pero ya es parte del ambiente de la casa, ya saben que papá toca, que papá graba, que hoy viene, y ya están más grandes, entonces me pueden acompañar, sobre todo Francisco, Francisco me acompañó, cuando iba a grabar, Fran tenía 3 años, 4 y se sabía las canciones mejor que yo, e incluso después me ayudó a empaquetar los discos en las cajitas y fue muy emocionante para mí, para él era un juego, pero para mí era súper emocionante y significativo, y al igual que Malera, entonces en casa lo ponen más ellos que yo al disco, así que si, la familia es muy importante, es vital para esto, si no tenés quien te acompañe vas muerto, y sobre todo en el caso mío que soy músico solista, es decir, no somos una banda, si bien tengo una banda que es fenomenal y son gente formidable, esto es un proyecto propio, donde uno tiene que poner el pecho absolutamente a todo y donde en algún momento te sacan así a Ringo de la Vena, te sacan hasta el banquito, te das solo, esa es una de las contras, pero no me arrepiento en absoluto, es una carta jodida, pero no me arrepiento, no me arrepiento porque después todo esto dio sus frutos y sigue dando sus frutos, más que es una pena en el cariño de la gente, en esto, de que te vengas a mi casa un domingo a la siesta a charlar conmigo, voy en mosca, y a tomar unos mates y conversar después de tanto tiempo. Yo soy consciente, y lo he hablado con varios exponentes, yo siempre que lo hablamos con Flavia, o lo hablo con muchos de los chicos, con Luis Juárez, o quien sea, digo, para mí la palabra es, hablo con los artistas, más allá de que nos conozcamos, más allá de la amistad, más allá de que nos vemos todos los días, siempre me gusta separar, creo que tenemos artistas dentro de la ciudad y debemos decirles artistas. Son conscientes que, o por lo menos voy a alcanzar a darte cuenta de que, desde que vos te fuiste, se frenó esa movida que teníamos, que era compartida por varias, muchas bandas que había. Mira, yo creo que es un reflejo también de la época, yo si bien me he ido, he estado al tanto y estoy al tanto incluso de lo que pasa, creo que por ahí lo que hace falta son espacios, ¿no? Antes era, por ahí, más factible, o tenías más lugares, a ver, tenías un tipo como Roberto Bassi, que en un abrir y cerrarlo de ojos te ha sido un festival de puentes. Sí, sí. Fenomenal Roberto, con una serie cultural, un artista también. Creo que yo confío, ¿sabes qué? En la autogestión, en no esperar a que nos amen, es decir, vos lo sabés bien porque estuviste conmigo en los cines del 2010, hicimos tres cines y sabés cómo la gestionábamos desde abajo y buscando sponsors y sin esperar a que nos amen, pero también está bueno pedir a quien corresponda, en este caso a la Secretaría de Cultura, que Viviana se ha portado excelentemente bien, yo, mira, el año pasado, el anterior, cuando por la nominación de los premios Gardel me hicieron un hermoso reconocimiento del consejo, yo hablando con Viviana Sansan, con el señor intendente, con la señora vice intendente, les pedí justamente generar lugares para el rock puntualmente, que es un género, vos lo sabés, que no tiene tantos espacios, como por ahí tiene folclores, pero tampoco tiene muchos espacios, se han ido achicando, y se generan esos espacios, pero de hecho ahora, en un rato, en el río, hay un festival de los chicos de la Unión de Música de Independencia de Arroyito, que es una unión de pibes que hacen de todo para tocar, y está buenísimo, y se generan esos espacios, de cualquier manera, yo soy un promotor de la autogestión, es decir, de ir a buscar los dólares, te pongo un ejemplo, cuando hicimos los cines en el 2010, el primero fue en junio, empezamos a armarlo tres meses antes, y la verdad que, era todo nada, porque si no lo llenamos, había un alquiler que pagar, había sonido, una técnica, y los músicos nos moramos, y yo ni mi banda, y salió bien, el primer cine, en el primer cine hubo cerca de 400 personas, porque la verdad que hubo gente afuera, y el segundo también, y el tercero, el segundo lo hicimos con más confianza, lo hicimos a beneficio de Renacer, y el tercero ya lo hicimos con Corazón de Trapo, en Duvore, y salió, y ya para la presentación del disco, en el 2017 le hicieron el teatrillo, que estuvo repleto gracias de gente, con entrada, y la verdad que, fue fenomenal, pero siempre desde la autogestión, reitero, yo no puedo hablar de nombre por ahí, de todos los músicos de la ciudad, porque cada cual tiene una situación en particular, pero si brego, porque hacen lugares, para que se pasan generando lugares, y sé que Viviana está haciendo de todo, para que de su lugar, y ahora sé que está Gerardo Lemos, uno de mis mejores amigos, trabajando ahí, lo cual, bueno, digo, las cosas van a salir bien, pero personalmente, lo que siempre hablo con músicos, es decir, bueno, anda a buscar el lugar, no esperes que te llamen, salí a la puerta de tu casa, todo por lo último, o grabate hoy en día, tenemos las redes sociales, recién hablábamos fuera de cámara, digo, y son muy importantes, y poder promocionar tu material, y son muy bien hitos, y son muchos más factores que en el momento que estábamos hablando recién, no los había, si bien los había, no era tan abierto como ahora, bueno, el primer show de cine lo transmitiste vos por tu página, que era un hallazgo, porque no todo el mundo podía darse ese lujo, ya hoy en día es otra cosa, es más común y corriente, pero en esa época era complicado hacerlo, y hoy los pibes del 18, 20, 20 y pico, ya buscan el contenido de la compu, no salen tanto a la calle, lo cual no sé si está bueno, siempre voy a promover la autogestión, digo, salí a buscar el lugar, te vas a clavar, acá te metes dos o tres personas, acá te vas a meter seis y así, no es fácil, no es fácil, nadie dijo que va a ser fácil, porque nadie te va a llenar un river un día para el otro, pero creo que estoy de acuerdo con las dos posturas, que hace falta lugares, creo que va a haber, y que hay que autogestionarse, hay que salir a buscar a la gente, porque si, más o menos va la montaña, montaña va más o menos. Si, si, yo me planteo también porque, a ver, muchas veces nos da, salimos un sábado, o un domingo, y decimos, más es que uno está en otras actividades, pero digo, no encontrarnos con espectáculos, digo, donde la gente pueda asistir, ya sea a la plaza, o en la plaza, tenemos lugares para hacerlo, creo que también los espacios generales por ese lado, digo, arroyito, con el caudal de habitantes que tiene, creo que se merece tener su propio espacio, también, si no la gente termina yendo a otro lado, que es lo que pasa siempre, hay veces que te dicen, si, es difícil, que se queden acá, porque siempre pasa lo mismo, pero hay que generarlos, hay que generarlos, ciertamente, estoy completamente seguro, hay que salir a generarlos y, como se pueda, ya, a veces las condiciones no son las mejores, ni vos ni yo empezamos en esto, trabajando con los mejores equipamientos, con todo el pulmón, y lo vas a ir siendo, pero, hay que prestar un poco y poner alma, corazón y vida, en los iguales. ¿Cómo es hoy? Hoy estoy, bueno, en Rafaela, bueno, ahora estamos acá en Arroyito, ¿por qué? Porque vine al estudio de Mauro Ferreira, Mark Studios, acá en Arroyito, a grabar el primer single, que se va a llamar Sinfonías, y bueno, el primer single se llama Cada una de tus dudas, una canción hermosa que compuse no hace mucho, y bueno, estoy grabando en lo de Mauro, ya hoy dimos los toques finales y va a salir ya ahora en febrero por las plataformas, por Spotify, por Youtube, por Dizzer, Amazon, todas las plataformas que ya se acostumbran, así que estoy muy contento porque suena bien la canción, estoy producido por Mauro Ferreira, que es un gran amigo de muchos años y que fue muy generoso conmigo al abrirme las puertas del estudio, y también grabó conmigo el Facundo, su hermano Facundo Ferreira, que está grabando su propio material y que dentro de poco va a salir, así que lo recomiendo, así que entusiasmado en eso y siguiendo, tocando por todas partes, con la banda, sin la banda, con músicos de Rafael, la música de acá, con mi piano, pero tocando y componiendo, mientras no falten ni idea, viste, eso es lo importante, así que, y también disfrutando de lo cosechado también un poco, con el tiempo, empecé a tocar en el solitario en el 2010, y pasó muchas cosas como decimos recién, así que disfrutando también un poco de eso, de los amigos, de la familia y de la música, por esas tres cosas digo. Digo, ¿cómo se nota la vocación del artista? Bueno, creo que cuando se habla de la vocación ya pasamos al título del artista, porque por ahí podemos tener la vocación y lo hacemos, si se da el lugar lo hacemos, si no se da el lugar, sino que siempre buscar el punto, siempre buscar el lugar, que eso creo que te ha caracterizado. Por ahí dijimos, Juanjo se fue de rollito, y la verdad que soy sincero, fue un golpe porque uno se acostumbra a ustedes y disfruta de cada presentación, y yo había disfrutado siempre de todos los eventos que se han hecho, porque más allá de ir y hacerlo, creo que era por una cuestión de un disfrute muy personal, y ahí los apodos que uno se ha ganado, no me toqué, bueno, todas estas cuestiones, pero dijimos, Juanjo se fue, busca otros horizontes, se habrá ido por trabajo, qué va a pasar con la música, irá a seguir, bueno, la actualidad lo marca que la vocación ha quedado ya... Sí, la vocación es importante, obviamente, no... Sí, sí, por suerte, esperemos que siga así, yo creo que va a ser siempre así, uno va a ser músico hasta que se muera, obviamente la situación viene brava en todos los ámbitos del país hoy en día, pero tocar por ahí con bandas se me complica por una cuestión de logística, porque tengo mi banda acá, si bien hay músicos que me acompañan en Rafaela, mi banda es la banda de acá, en especial, Germán, Chelo, Gonzo, bueno, Pancito Aze, que se sumó hace poco, Julián Rey, que se sumó hace poco, Luis Núñez me acompañó un tiempito también, varios músicos de acá que fueron muy generosos en hacerme caso a la locura mía, y se complica por ahí salir con la banda, pero estoy saliendo con mi piano, con mi guitarra, con los músicos con el que tengo ahí cerca, con Rafaela, y tocando, viste, la música o con la vocación de como una bici, viste, si dejas de pedalear te cae, entonces, vamos con esa premisa y como te digo, con el apoyo de la familia y de la gente que uno quiere, y de la gente, sin el apoyo de la gente que por ahí sin conocerte personalmente, que te manda tanta buena onda y tanto cariño y de pronto que no vas a tocar, y cuando sale el segundo disco y cuando das, esas cositas a uno le echan, viste, así sean dos o tres, eh, no importa cuando sea, uno siempre va a tocar para esa gente también y para no defraudarlo, que es lo que pasa, no defraudarse a uno mismo y también no defraudar después a la gente que confía en un momento de su vida, escuchar música y viendo tantas canciones le vienen a escuchar a uno, y eso es un gesto de confianza y de amor demasiado grande que no puedo devolver, porque es muy grande, demasiado grande, así que lo agradezco muchísimo. Digo, bueno, ehm... ¿Etrañas a Rollito? Sí, siempre, todos los días, todos los días, yo me viví 27 años, tengo 30 años, casi. Entonces, sí, por supuesto que lo extraño, son las calles donde uno se ha criado, uno ha crecido, se ha mandado a los millones, las buenas y las malas, y donde uno ha aprendido todo, o casi todo. Acá nació mi hija Malena, bueno, digo, de todo. Pero también uno también es consciente de que hay ciclos que se cumplen y cosas que uno debe hacer para crecer y para bien. Al principio se extrañaba mucho más, yo lo llamaba exilio, entre comillas, porque estamos a 145 kilómetros, no estamos lejos. Pero a veces cuando no podes volver por trabajo, por compromiso, es lo mismo 145 kilómetros que 4200. Pues no podes. Entonces, mi vieja abuela me decía, yo a veces creo que estás en Italia, porque es lo mismo que estás en Raffaella con Italia, mi amor hermosa. Sí. Entonces, era eso. Después uno se va acostumbrando y también va teniendo amigos allá, tengo amigos extrañales. Entonces, estoy verdaderamente tranquilo. Tengo mi lugarcito, mi casa, mis pianitos, mi guitarra y ya tengo una vida más o menos armada. Más o menos. No sé quién tiene la vida armada en realidad, porque cuando pensás que la tenés armada te cae una bomba. Pero, o sea, uno es agradecido con el momento que va viviendo día a día. Por ahí queremos ser agradecidos porque suponemos que decimos, me va a ir muy bien de acá. Yo creo que ser agradecido todos los días de lo que va pasando, ¿no? Sí, totalmente. Después, mañana veremos. No, por supuesto, Arroyito es mi ciudad, ahí está mi familia, mis amigos, la historia de mi familia, de mi apellido. Es acá, o sea, desde mi bisabuelo. Entonces, tengo toda mi familia acá, mis mejores amigos viven acá. Así que en cualquier momento van a colocar la puerta. Así que, uno siempre vuelve, uno realmente nunca se fue, es como decir tanto, ¿viste? Siempre estoy volviendo. Hablábamos de la operación fuera de cámara de lo lindo que se ve la ciudad cuando uno viene cada tanto, lo grande que está, como cambian las cosas, con sus tragos amargos también, porque crecer yo creo que tiene eso. No siempre uno tiene que comerse algunos sapos para poder crecer. En Italia es mi caso, porque tuve que, me fui a Rafaela en busca de otra, de laburo y de otros horizontes. Y, bueno, la familia de mi mujer era allá, entonces, fue todo un poco más fácil, pero no quita que no haya planeado ningún demonio. Era complicado al principio. Ahora uno ya se acostumbra y extraño, pero de otro modo, extraño con alegría, no con esa nostalgia tanguera. Pero siempre estoy volviendo, de hecho estoy grabando el disco acá, así que tengo una excusa para venir, mi hijo viene y se queda un mes y medio acá de la abuela que lo malcria, entonces vengo y me pongo un sabito con mi hermano y con mis amigos. Siempre tengo excusas para venir. Bien, bien, bien. Digo, hablando de trabajo que ya estás grabando, ¿qué preguntamos siempre nosotros lo que nos toca? Decimos, ¿qué expectativas tenés? Siempre se pregunta lo mismo. ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo lo ves? No sé si se hacen preguntas muy simples o realmente queremos saber qué expectativas tienen ustedes, ¿no? Sí, la verdad, la primera expectativa que uno tiene cuando graba un martes es gustarle a uno mismo, la verdad. Si no te gusta a vos no vas a gastar tiempo, no vas a gastar dinero también. Para un músico hoy en día es muy difícil grabar en un estudio con todas las de la ley. La primera es satisfacerse a uno mismo. Lo que estoy grabando verdaderamente es un cúmulo de varias canciones que tengo, me costó, por suerte, elegirlas. Van a ser seis canciones, no, perdón, cinco canciones que va a tener este disco. La primera que no te decía era cada una de tus videos. Y es una canción que estuve testeando en shows y en algunos acústicos que hice por las redes sociales y todo me indicaba que era esa la primera. Que era una canción que hice hace muy poquito. Y te diré que es una de las más lindas que hice. También muy difícil de cantar. No sé si se nota pero estoy un poco afónico. Un poco por un lado me he llenado el micro y otro porque estuve toda la mañana a grito pelado. Pero la expectativa es esa, poder primero llegar al fondo de uno mismo a gustarse, ser uno el fan de lo que haces. Porque si no, no, no se puede. Nadie te va a decir lo contrario. Y después llegar a la gente, que es lo máximo, digo, el cariño de la gente, el respeto, incluso de aquel que a lo mejor no te escucha pero sabe que lo haces de corazón. Cuando sos sincero y lo haces de corazón y lo haces porque te gusta y te forzas, te sacrificas, el otro lo toma como algo verdaderamente positivo y el otro no se identifica. Pero la expectativa es esa, de la primera gustarse uno mismo como compositor o como cantante y llegar al otro. De la forma que sea, sean diez o sean cien mil. Siguiendo con el tema de las redes sociales, hoy podes llegar en un video a diez mil personas. Antes era un poco ingresado, entonces ya las redes cambiaron el juego completamente desde hace diez años. Haces un show para trescientas personas y te están viendo del otro lado tres mil. Cuando transmitimos los shows en 2010, hay más gente en internet que en el año 2010. De todos lados, recuerdo. ¿Te acordás? Entonces es sensacional eso. Pero también te prepara para, a ver, tenés que, si te quedás en el molde, morís porque te comen. Entonces tenés que renovarte y tenés que actualizarte. Una de las premisas con Mauro, que es el productor de esta canción, Mauro Ferreira, era no quedarnos en el tiempo, apelar a recursos por ahí técnicos musicales que yo no venía usando. Antihéroe es un disco muy tracción a sangre. Es decir, yo grabé casi todos los instrumentos, las baterías, por ejemplo. Y en este tema, en cada una de tus dudas, tenemos ya lo que son baterías programadas con máquinas y más uso de sintetizadores y pedales y cosas tremendas que yo no estaba acostumbrado a usar. Y ahora como que la cosa cambió. Y me gustó muchísimo. Hoy me fui a la mañana verdaderamente muy contento por lo que estamos laburando. Así que la expectativa es esa, conmover al otro y conmoverse a uno mismo. Primero conmoverse a uno mismo. Después conmover al otro si uno se conmova a uno mismo te puedo asegurar que genera. Porque uno debe ser genmino y la gente se da cuenta de eso. No puedo cantar algo que no me creo. A eso voy. Deje para el último. No es que nos hayamos olvidado ni para nada. Pero hablamos del primer material, de todo lo que se pasó, tenerlo ahí. ¿Qué son las sensaciones que te ha dejado? Ese primer material te deja y que igualmente te proyecta a otro material. Sí. Bueno, no. Las sensaciones, mira, fue, como hablábamos al principio, me dio más alegría de lo que yo pensé. A ver, empecé en esto como un juego y para escucharme y matarle a mis amigos y divertirme un rato. Y la cosa fue tomando forma y se fue transformando también en una bola de nieve que me llevó puesto. A mí y a todo lo que tengo amigos. Y la verdad que me alegro mucho de haber tomado ciertas decisiones en algún momento que me dejen donde estoy, quiero decir. Fue mucho sacrificio por el primer disco. Muchísimo. Tenía que estar horas contándote las cosas del pasado. Un montón. De buenas hasta malas. Millones. Pero las alegrías que me trajo no me las puedo olvidar jamás. Desde el reconocimiento de la gente de tu ciudad o de otros. Lares, gente que ni conozco. Hasta los premios Bardell. Hablar con, no sé, con Z Bocio de Sola Stereo y contarte. Che, mirá. O con Pipe Piazzolla que es un baterista que yo admiro. O con, no sé. Claro. Pucha. Y decí, mirá. Hace un par de añitos estaba apenado en casa porque no podía sacar el disco. Y ahorraba mango por mango y no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y tanto esfuerzo valió la pena. Y es un disco que me va a dejar, me marcó esa por todo el viaje. Más allá de cualquier resultado artístico, eh. Por todo lo que costó. Y todo lo que me significó. Aparte porque es un disco dedicado a mi tío, al pato, al pato secón. Este, que hace ya diez años que se fue. Entonces, ya venía marcado desde el comienzo con cierta halo de misticismo. Yo creo que él estaría orgulloso. Y también, bueno, las canciones son canciones que compuse desde los diecisiete hasta los veintisiete, veintiocho. Entonces, es un tramo de la vida donde, en un tramo de vida donde pasan cosas, por lo menos a mí me pasan cosas verdaderamente muy, muy significantes. Digo, papá, nacé, este, bla, 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 bla. Digo, este, es un pedazo de mi vida eso. Como es lo que estoy grabando hoy, ya. O sea, habla de otra época mía. Espero que con cierta madurez artística. Por lo menos no sé si madurez profesional. Pero madurez artística y física por la escala, verás que hay un poco de madurez por problema física. Eso es lo que me ha dejado en tierra. Muchísimas emociones. Una profunda conexión conmigo mismo. De no avergonzarme de quién soy o de qué hago. Y de reafirmar convicciones, Fer. De saberse, de saberse, de uno saberse músico y de confiar más que nadie en lo que uno hacía. Porque cuando salió el disco, por supuesto que estaba feliz. No es cuando más convicciones tenía. Sino que cuando más convicciones tuve es cuando no podía hacer las cosas. Cuando veía que no salían las cosas. Cuando se me cerró la fábrica que hacía discos en Buenos Aires con el disco adentro y tuve que llamar a la discográfica, a un abogado, de que me sacan un disco. Fue un tema. Todo eso un día. Ahí es cuando las convicciones afloraron. Cuando dije, no, no, este disco va a salir. De haber un poco porfeado, viste. Pero por suerte, a ver, eso me conectó conmigo también. De cómo. El disco, la música y... Es una bombasta de los hombres. Básicamente no era caretero, no hay caretaje. No hay caretaje. Así que pienso que en el persever y triunfarás tiene mucho que ver con eso. Sí, claro. Porque hay que ser perseverante con los que uno está convencido y la convicción que uno tiene. Está bien, puede darse que aparezcan obstáculos que sean insalvables, pero mientras no lo sean... No, no, claro. Simplemente no es el juego perverso de la obsesión. Aunque debo confesarte que los he rayado un poquito de la obsesión, en un momento ya dije, no, pará. Pará, flaco, porque te vas a volver loco. En cierto punto la obstinación me ayudó y me dio la razón en tiempo también. Así que, nada. Este disco no hizo más que darme más motivos para seguir tocando, componiendo, aunque más no sea para escucharme a mí en casa, viste. O para los amigos. Pero seguir componiendo música, canciones y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Juanjo, realmente, vos hace un gusto enorme. Desearte todo el éxito. Creo que uno siempre lo dice, pero se sobreentiende que siempre hay deseo de que siempre les vaya bien a todos ustedes. Entonces, que no solamente nosotros lo podamos disfrutar, sino que también lo disfruta mucha gente y en lo personal lo disfrutas vos con todo el trabajo. Nuevamente ser agradecido de esta gran posibilidad. La verdad que cuando vi, yo, apenas vi, dije, tac, hay que hacer nota como Juan, Juan, se me fue de ir. Por supuesto, por supuesto. Y la verdad, no importa si es la siesta, la hora que fuera, creo que... Digo, dicho desde este punto de vista, ustedes, cuando yo realicé un trabajo, cuando yo fui uno de los que anduvo en esto, hubo siempre un respeto de ustedes hacia el trabajo nuestro fundamental. Siempre nos sentimos cómodos, siempre nos sentimos iguales, nunca nos sentimos que hay bien este que va a transmitir, déjelo por ahí. Siempre hubo, siempre hubo esa cosa, eso que realmente yo lo valoro y por eso yo no hay hora, no hay día cuando se pueda. Digo, tráigamente que estamos domingo a las 3 de la tarde. Sí, sí. Por horitas vine a Rodito y no quería perder la oportunidad, la verdad. Siempre le agradezco yo a vos y a todos los medios que siempre fueron respetuosos con mis colegas músicos y conmigo. Desde siempre, no desde que saqué el disco, desde mucho antes, vos desde el 2009, 2010 que estamos juntos en esta. Sí. Y confiar y darnos la discusión, viste, desde la boca para afuera somos todos gestores culturales. Sí, sí. Pero en los hechos están, se ven los pingos, en la cancha se ven los pingos y siempre recuerdo tu apoyo con muchísimo cariño. Y siempre que uno tenga un tiempito, aunque sea a las 7 y con calor y te haga pasar mis comodidades. No, no, para nada. Te agradezco porque la verdad que es muy importante para mí y sobre todo viniendo de alguien que es de mi ciudad y que significa tanto para los medios de la ciudad. Así que te agradezco mucho y mi casa acá en Arroyito está abierta para cuando guste. Bueno, lo que nos queda ahora es la presentación de Juanjo artísticamente en la ciudad y que nosotros podamos transmitir en vivo. Por supuesto. Con la imagen en vivo hoy que está eso, muy candente para hacerlo. Por supuesto. Cuando se ve en el frío, vos sabés que a mí me gusta tocar cuando hace frío. Así que ya para el invierno vamos a estar tocando con la banda o con el piano, como sea, presentando esa parte del nuevo disco que estoy grabando. Y viene muy bien, así que te agradezco muchísimo a vos, Fer, a toda la gente por el cariño, la gente que está viendo. Y nada, muchísimas, muchísimas gracias, Fer, y que sea un gran año para todos. Un abrazo grande, eh. Un abrazo grande, eh.